Música Buen día gente, como andan? Acá estamos una vez más Con el tanito Vamos a buscar esas tornas A ver si se nos da El gordo Y Santi El equipo completo Vamos a buscarlas acá en el río de la plata A ver si están Se rompió la dieta hoy Arrancamos señores Vamos Arriba Vamos a buscarlas a ellas Rana de goma Con anzuelo offset emplomado Y cucharita adelante A buscarlas bien abajo ¿Se la pones hoy gordo? Esa Esa Ya está comiendo ahora Los gordos son las 10 de la mañana, por favor No me quede bien Zarpado Hay más grande Sí, sí, sé que hay más grande Terrible No, hijo de puta No me ardié, gordo Mirá que no hay escapatoria acá No hablen de estupideces que voy a grabar, por favor Bueno, gente Bueno, gente Después de una mañana bastante complicada Dale, gordo de la p*** En una mañana complicada vamos a tener una tarde complicada Bueno, recién hicimos el parate de mediodía Cogemos unas empanaditas Una mañana complicada, la verdad No pudimos levantar ninguna Tuvimos un par de piques, pero No se dejó ver ninguna Pero el lugar, hermoso, ¿no, Santi? Una locura Vamos a ver, el guía ¿Qué dice el guía? Guía, el guía no dice nada Porque está en problema No hizo pescar nada todavía Lo vamos a escrachar ¿Cómo? Que hay gente que no sea manca Ah Somos nosotros el problema entonces Voy, eh Dale Ay, tengo el freno flojo Guarda Opa Me soltó, me soltó Me soltó, boludo No se clavó Tenía el freno flojo Buena, Tano Vamos Ahora empiezan a salir No, el valor que tiene ese pescadito Mostralo, mostralo Todo el día insistiendo, papá Todo en contra Genio, Tano Bien ahí Hermosa De superficie De superficie, zarpado Buena Buena, Fede Me activaron, guacho Bien Lindo, gordo Vamos, carajo Bien Sal, sal ¿Qué? Sal, de doblete Doblete, papá Vamos, el Tano, guacho Hacemos doble devolución Vamos, carajo Los pibes Miren que hermosa Todo el día Están complicadísimas Pero bueno Vamos 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 Aaaaaah ¿Qué hizo? No estaba filmando Uy, buena Viene con mugre Vamos Hermoso papá, lo que costó Por favor, vamos a devolverla Y seguimos Empezó a bajar la marea Y automáticamente empezaron a picar Vamos a la agüita Hermosa tarucha Vamos y carajo Bueno gente, acá se terminó el video Ya se terminó el día Día bastante duro El agua estuvo subiendo mucho tiempo Y a lo último arrancó a bajar Y ahí pudimos meter algún astaru ¿Qué opina del guía? Día difícil Primero se lo voy a dar uno en las manos Bueno, pará No todos somos tan cracks Bueno, creció mucho la marea todo el día Estuvo muy alto el día Así que, nada Cuando empezó a bajar Pudimos sacar algunas Así que nada Ahí lo tienen Muchas gracias por ver el video Nos vemos la próxima Buen día gente ¿Cómo están? Acá estamos una vez más Con el fiel compañero Marty Vamos a buscar unos doraditos Acá en un barrio privado A ver si están Porque ya van varias veces que vengo Y no se nos está dando Pero esta vez venimos con mucha fe Miren qué hermoso Precioso Así que vamos a ver Si podemos mostrarle Algunas capturas Vamos a buscar También tarus Voy a tirar una de carpa A ver si aparecen Y nada Vamos a ver qué onda Vamos a encarnar Con anguilita Vamos a buscar esos doraditos Vamos para el agua Vamos Se mueven los juncos Se mueven los juncos Vamos a tirar ahora Vamos a tirar el bolón de masa A ver si sale algo Porque está dura La mañana Tuvimos un solo pique En todo el día Y bueno Están difíciles los dorados Pero la fe nunca se termina Hasta que nos vamos Así que vamos a meterle a full ¡Hermoso dorado! ¡Hermoso dorado! ¡Cómo comió, boludo! ¡Qué llegada que pegó, boludo! ¡Sí, Marti! ¡Vamos, carajo! ¡Qué corría el poder doradito, boludo! ¡Cómo corre, boludo! ¡Qué hermosura, boludo! ¡Qué bien! ¡La puta madre! ¡Qué hermosura, boludo! ¡Qué hermosura, boludo! ¡El rey de los dorados! ¡Qué polenta, chiquitito! ¡Qué bien! ¡Me amo! ¡Bien, Marti! ¡Qué hermosura, boludo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué hermosa clavada! ¡Mira el color del doradito! ¡A ver, mostralo, papá! ¡Qué hermosura de pescado! ¡Qué bien! ¡Buena, Marti! ¡Qué hermosura! ¡Miren el color! ¡Qué hermoso, Marti! ¡Qué hermoso, Marti! ¡A la mierda! ¡Pah! ¡Terrible! ¡Miren, gente! ¡Qué hermosa taruta! ¡Con el liples! ¡Qué hermoso! No pude grabar el pique, pero... ...se las muestro, por lo menos. Ahora vamos a devolverla. Bueno, ahí se va la chiquitina. ... 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 Va a saltar, va a saltar. No. ¡Qué raro! ¡No! ¡Me saltó! ¡Mirá! Miren eso, gente. Miren cómo dejó la anguila. Vaca. Era una vaca. ¿Viste la caña como estaba? Disparó para allá, para la derecha. No, una locura. Y soltó allá al lado de los hungos con él. Marti, mirá, te lo grababa de vuelta. Era un pescado muy grande. Esta es una caña muy pesada. Es 25 libras la caña. No. Y se afirmó. Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? ¿Saltó o no saltó? No, no, no. Vieron por aquí. Es bueno, Marti. No sé que está en el top, pero... ¿Está grabando? Sí, está grabando, está grabando. Está aquí, está clavado. Pero vine para acá igual. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está ahí abajo. No sé qué tan grande es. ¿Qué es? Es un lindo araíto. No, chiquitito, brud. Pensé que era mucho más grande. Me asusté. Bien. ¿Quién algo se enganchó abajo? Claro, por eso pesaba tanto. No, 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 no. Se me dio el doradito al agua nomás. Algo está haciendo así. No, no. Veamos. No, no. No, no. No, no entraba muy cerrada. Ya hay. Ahí está, ahí queda ¿Ves? Bien logrado, eh, la boluda Gordo, eh ¡Qué jugador! ¡Vamos! Es verdad, lomo negro, eh Hermoso Bueno, Gordo Doradito hermoso, ¿Vos? Bien, para arrancar Arrancamos en el día de la madre Ella eligió venir, eh Gracias, ma Qué lindo doradito, ¿Vos? Al agua, no, va Ahí se fue Bien, Gordo, ¿Vos? Sí Era lindo Sí ¿Qué viene, ma? No sé A ver Tomá, sí Carnadita Ahí está ¿Vos? Sí Debe para acá Río, río ¿Vale? Saltó Ahí está Ahí está, ahí sí ¿De dónde saltó? ¿Cómo se ve, Fede? ¿Cómo se ve, Fede? Bien, bien ¿Cómo, Alberto? Alejate más Uh, qué lindo pescado Está replantado Torna Sí, buen pescado Sí Buen pescado Me gustó Se planta lindo Que salte, que salte No me aparece Me he metido abajo Vení para acá Qué buen pescado No, 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 no Seguro que hago un saltito Sí No, hombre Mira Mira Y no No hay nada Vamos, carajo Gente Salí el doradito Miren qué hermoso Con bollita y una mojarrita Vamos al agua, no Viene de los campos ¿Ves cómo desborda ahí? Ahí está Ahí está Viene Palometa Uy, se me cruzó Con toda la mugre Palometa Ahí está Ahí está Uh, hermosa Hermosa A ver si se ve ahí Parece una Una piraña del Amazonas Hermosa Dale Dale ¿Cómo viene el Tomás? Un re Qué pinta ¿Qué pinta, ah? Ay, Dios Muy pronto ¿Y vos cuándo vas a pescar algo? Ah No me diga No me diga Soltó Ahí está Ahí está Ahí está Sí Pisa Anda para adelante Adito Adito Qué lindo Qué lindo Esa Sácalo por aquel lado Por aquel lado Por aquel lado Esa Ah Vamos Viejo Para vos Bordito Buena No, no mames Fíjate Bueno Bueno gente Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Son tres días de pesca distintos Gracias a nuestros sponsors Que siempre nos ayudan Adrián Pesca Que hoy usamos Esas bollitas Mágicas BR66 Gracias por todo Dejen su me gusta Su comentario Síganos en las redes Hermanos del Río Y nos vemos la próxima Con más pescas